Soy un pobre caminante Soy un fin de mi desnido No sé ni de un bebé No sé ni de un bebé No sé ni de un bebé Todo solito en el mundo Hay que desgraciarnos No sé ni de un bebé No sé ni de un bebé Dicen que hay pequeños No puedo querer